Hoy veremos qué son los huracanes y cómo enfrentarlos de manera efectiva. Los huracanes son fenómenos meteorológicos caracterizados por fuertes vientos, lluvias intensas y tormentas eléctricas. Se forman sobre aguas cálidas del océano cuando el aire húmedo asciende y se enfría, liberando calor y energía. Estos ciclones tropicales pueden causar devastación en áreas costeras y tierra adentro, afectando infraestructuras y poniendo en riesgo las vidas humanas. Afrontar un huracán requiere preparación y conciencia. Primero, es crucial seguir las alertas meteorológicas y las instrucciones de las autoridades locales. Tener un plan de emergencia es esencial, incluyendo rutas de evacuación, un punto de encuentro. Mantener el kit de emergencia con agua, alimentos, no perecereros, medicinas, linternas, puede ser vital durante y después del evento. Asegurar tu hogar también es importante. Refuerza puertas y ventanas. Retira objetos sueltos del exterior que pueden convertirse en proyectiles. Si vives en una zona propensa a inundaciones, considera elevar los electrodomésticos y mover pertenencias valiosas a un lugar seguro. La comunidad juega un papel esencial en la resiliencia frente a huracanes. Colabora con vecinos y amigos para compartir recursos y apoyo emocional. Recuerda que la preparación no solo protege bienes materiales, sino también salva las vidas de las personas. ¿Cómo prepararte y actuar donde un huracán si tu comunidad se encuentra en alerta roja? Esta es la alerta máxima de peligro. Debes alejarte de ventanas para evitar lesiones en caso que se rompan. Conservar la calma y mantenerte informado de lo que digan las autoridades es muy importante. Permanece en casa o en un refugio hasta que las autoridades indiquen que el riesgo por huracán se ha reducido. Actualmente, los fenómenos climáticos están siendo más severos debido al cambio climático. Resguarda tu vida y la de los demás. Somos Solo de Interés. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Muchas gracias. Música